Hola, les tengo una meta. Si llegamos a mil suscriptores, en este canal dejaré el Finder VIP gratis por dos días. En la descripción les dejo el link al canal para que se suscriban. Muchas gracias por el apoyo. Por hoy estaré dejando el Finder VIP por 12 horas gratis. Hola, hoy les traigo la actualización del PetFinder. Estará la Lucky VIP gratuita por 12 horas, así que disfrútenla. La interfaz ahora es más simple. Deberán dar clic en el logo redondo donde aparece Polar y les abrirá el menú. Deberán dar clic en el botón Lucky para que les dé la suerte. VIP y después pulsan el botón que dice Finder para que ya les aparezca la lista de BrainRots. El script TMBN tiene autojoin a los BrainRots con más de 10 millones, solo que deben de activar el que aparece arriba a la derecha. No, el que está en el menú porque actualmente no funciona. Los Morbines. Los Morbines. Los Morbines. Los Morbines. ¡China! ¡Qué isa tía procedida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!